Marimar, costelita soy, con mis abuelos crecí y yo... Ahora sí me he quedado sin familia, corazón. Ni mi madre, ni mis abuelos. Ni mi marido. Mi padre. Me queda solo mi hija, mi hijita querida. Aunque no somos tu familia, pero no tiene a padrecito y a mí que te queremos mucho, mi niña Marimar. Era pugoso. Pugoso. Yo creí que se habían acabado mis penas. Pero sabrá Dios... Todo lo que me queda por sufrir. ¡Ah! 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 ¡Ah!